El tiempo perdido, y fui limpio de tu amor, guardaba las cosas, en castillas de mis días, y en el fin de el cielo, en las fuentes del amor, en el suelo desvaneciendo, el tiempo perdido, y fue limpio de tu amor, guardaba las cosas, en castillas de mis días, y en el fin de el cielo, en las fuentes del amor, 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 y fue lento del amor, en las fuentes del amor, en las fuentes del amor, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo